Música Coatzacoalcos permanece sin agua potable, desde el pasado domingo por la noche las válvulas fueron cerradas por habitantes de Tatahui Capán que reclaman la conclusión de obras al gobierno del estado y 6 millones de pesos a los ayuntamientos de Coatzacoalcos, Minasitlán y Cozoleacaque que son los que extraen agua de la planta Yuribia. No, no tenemos agua ahorita, ya sabemos el problema que se está viviendo allá en Tatahui Capán entonces nuestra parte como operatividad de aquí es mantener los tanques, ahorita los tenemos cerrados precisamente para que se mantengan con agua, para que esperamos que esto se resuelva en algún momento y ya nosotros podamos operar de manera normal. De esta planta, la SEMAS extrae 1.300 de agua por segundo que se suministran a 77.000 usuarios. Los 350 litros por segundo que aportan los pozos de Cantica son insuficientes. No, Cantica no tiene capacidad suficiente como para reemplazar al 100% a la planta Yuribia estamos dándole agua a la zona del poniente que es para el sector para el que está diseñado. Se espera que en las próximas horas se logre un acuerdo para que lo más pronto posible se restablezca el servicio.